Esta melodía, la escribí pensando en ti, porque aunque tú no quieras, amantes, amantes seremos siempre los dos. Amantes somos los dos, el cielo es tuyo y el mar, tú el viento, yo la vela, tú la playa y yo la arena, ahora quieres terminar este amor que nos unió, y te aceptes ser tu amigo, pero eso nunca jamás. ¿Es que acaso te olvidaste que te tuve entre mis brazos y los besos de tu boca los bebí con gran pasión? Sé muy bien que tú recuerdas ese cuarto y esa cama, donde tanta noche juntos fuimos una sola piel, piel a piel. Amantes somos los dos, somos amantes, tú y yo. Amantes somos los dos, somos amantes, tú y yo. Amantes somos los dos, el cielo es tuyo y el mar, Tú el viento, yo la vela, tú la playa y yo la arena, ahora quieres terminar este amor que nos unió, y te aceptes ser tu amigo, pero eso nunca jamás. Amantes somos los dos, el viento, yo la arena, ahora quieres terminar este amor que nos unió, y te aceptes ser tu amigo, pero eso nunca jamás. Amantes somos los dos, el viento, yo la arena, ahora quieres terminar este amor que nos unió, y te aceptes ser tu amigo, pero eso nunca jamás. Amantes somos los dos, somos amantes, tú y yo. Amantes somos los dos, somos amantes, tú y yo. Amantes somos los dos, somos amantes, tú y yo. Amantes somos los dos, somos amantes, tú y yo. Amantes somos los dos, amantes somos los dos, amantes somos los dos. Amantes sommes los dos, amantes somos los dos, anti 추que, believers nosotros sí. Amantes somos los dos, vamos realizar este amor que nos unió, y te acepte ser tu amigo, pero eso no jamás. Amantes somos los dos, oliveúa, como es también lo que nos unió, y te selectó. Gracias por ver el video